bueno ya estamos en otro vídeo más y estamos hoy si estamos en la casa dijo que y bienvenidos a un juego más miren cuánto tiempo a los babotó y sal después de él es que sólo una comida llegaba si no va a ser así no aumenta vaya entonces a Kevin le faltaba a vos Kevin así Kevin no ha probado nada vamos pues comenzamos entonces el que consiste el juego si en juego que vamos a hacer si juego solo que si no sé si me van a funcionar los palillos porque ahí lo vi con dos palitos la primera vez fíjate que fuera buena esa que les dije pero no es así como es para la cosa es que yo voy a echar los tampones en el agua y ustedes con dos palitos porque tendrán que sacarlos uno por uno y que saquen más y se gane uno por uno no pueden agarrar ni dos ni tres sino que uno por dos palitos sin meter mano en el agua en el agua y ya estábamos así ajá porque van a agarrar los palitos y los van a sacar y todos los que no se les caigan y caigan en ese ya no vale y yo no lo voy a poner ya vamos a estirar la mesa para ponerlo para que lo hagan entonces tienen que estar sacando así vamos a poner parejas es como que comieran este ajá no porque la pasé en un juego pero era así un estilo churro no mas difícil y no creas que va a estar fácil si el tampon se no es fácil pues si esto es sencillo vamos a poner la mesa primero y después hacemos el sal vamos a pausar ya regresamos vaya seguimos en el juego estamos en preparativo gente vamos a comer en preparativos de chiquita como no toma jugo miren miren gente chiquita no toma jugo casi es más fácil es más fácil bueno cuantos aquí están ya los tapones miren aquí están los tapones y aquí están los palitos y lo que van a hacer es agarrarlos así yo he intentado y no puedo se me ve con una mano se puede bien no tiene que ser con las dos manos sería más difícil como la mano por ejemplo así para mi que un minuto les de ya vi ya que está por el así como Kevin pues ya veo que hizo su práctica a ver como vamos a pasar el idioma ya en el hecho de la cosa mira tienes que sacarlo y ponerlo si se les cae en el aire no cuenta si cae aquí ya llegando al suelo no vale tampoco no tienes que taparlo tienes que ponerlo ponerlo no tirarlo porque así casi tirarlo ponerlo pero espérense espérense así así vaya ajá así va digamos de que y si le te cae en el aire ya que si vienes aquí ya no vale no ni que te caiga aquí no vale osea tiene que estar puesto puesto ajá con el cronómetro vaya ya estamos bicho porque miren este juego estará muy interesante el estilo chico vaya a mí no me gusta hablar hablar va a empezar para la una a las dos y a las tres un minuto de tiempo tiene no que no traigan agua porque el agua le hace más espesor ajá trae agua si ve y que que no lo tienes que traer ajá adentro no tienes que traer agua dios mío porque eso le hace espesor ese no cuenta tienes que ponerlo ponlo muy alto ajá ajá ya fracasé ya fracasé no te da cuenta no te da cuenta lo botó no es para lo mía pero es que agarralo no lo metas agarralo porque vos lo acomodas que te pasaste tiempo 3, 6, 9, 10, 11 6, 8, 10, 11 fracasé fracasé pero preciso van a ir a la mailing vamos con la mailing a la una a las dos y a las tres ay dios yo le dije que ninguno iba a sacar me da eso se le va a caer esta mailing se le hace sencillo cuanta como le hago? una puerta cuanta como? 11 11 11 tampoco es que no es que no vamos así vamos a ir aprendiendo vamos vamos van bien ay amadeo ahí está pendiente amadeo mira usted relajese no tío estoy bien relajada como el mango como siempre no 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 bajale tampoco con los dos ese no cuenta con los dos ese no cuenta con los dos con los dos esa es trampa no es trampa aquí es la inteligencia tiempo no cuatro sacones que bailo es que dijeron que con las dos más vamos con el muchacho quien es? anderson no es ese niño anderson dice que? kevin kevin vamos señorito kevin a la una a las dos a las dos y a las tres lleva agua bótale el agua va bótale el agua jajaja tiempo no dale eso no contó creo yo oscate pues 11 de amadeo si ahorita lleva el record lo llevaba no crees no creas no cuentas pero ¿será que las saco los 11 de amadeo? Sí, sí, sí. ¿Me sojarán? Ahí vas hijo, dale. Ponele mente. Sí, sí, ya va a alcanzar a Madeo. ¿Vos qué a otro hijo? ¡Tiempo! ¡Seis! ¡Seis! ¡Vieces Madeo! Yo creo que va a salir peor. Aquí le voy a quitar el invicto ahorita. Vaya, a la una. A las dos. Y a las tres. No lo traiciones. No traiciones a quien confía en ti. Muy cortito. Ajá, muy cortito. No se los va a agarrar. No, no es de la punta. Pero con a Madeo no vimos si lo agarraba cortito. Ajá, a Madeo le gusta ser tramposo también. No es si lo agarra a la punta, pero es que es demasiada. La sirven vueltas. Oye, la madre grande. ¿Qué culpa, papá? Oye, la Madeo. Mira, está defendiendo. Defiende a su hombre en la Madeo. No es mi hombre. Es mi compañero del grupo. Es una broma, Madeo. Es una broma, Madeo. Jajaja. Ya quisieras. Defienda a mi hombre, dice. Pero su hombre quiere que le falle. No, tampoco. Ay, yo ya tardí. ¿Qué te ha agarrado, Jaron? Últimamente no fallo un gol. Y los goles los mete para afuera. Al revés. Tiempo. Vaya. Siete. ¿Quién ganó? Sería en segundo lugar. Sí. Jajaja. 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 Por una. Por una. Bueno, nos vamos de este video. Así es. Así que bendiciones. Regresamos más ratito, gente. No se lo pierdan. Seguimos con los palos jugando.